Cuando hablamos de Majin Buu, seguramente muchos recordamos su espectacular saga y sin duda no podemos negar que fue un excelente villano de turno. A pesar que contaba con un diseño simple al comienzo, a lo largo de su historia fue desarrollando distintas transformaciones. Por eso hoy vamos a hablar de cada una de ellas, de su poder y de la manera en la cual las consigue. En este video vamos a contemplar las transformaciones canónicas y también oficiales pero no canon. Dicho esto, va a quedar afuera Zen Buu, aquel que su poder en su universo es como el de un dios. Ya que no es ni canon ni oficial y ya hablamos de él en un video anterior. Quizás algunas de las que vas a ver a continuación no las conocías. Así que sin más dilación, yo soy Rilai y vamos con el video. Kid Buu Comenzamos con su forma original. A pesar de no ser la primera en ser mostrada en el anime, la forma original de Buu es cuando es pequeño, más conocido como Kid Buu. En esta etapa es 100% maldad y es muy poco inteligente a comparación de las otras. Sin embargo, cuenta con una agresividad notoria y debido a esto es la más peligrosa de todas, pudiéndonos mostrar incluso como era capaz de destruir la tierra. En cuanto a poder, podemos decir que es prácticamente igual de fuerte que el Super Saiyan 3, pero con la ventaja de poder regenerarse y no desgastar prácticamente nada de energía, según lo mostrado en combate. Ultra Buu Aparece por primera vez en un flashback del Supremo Kaido Sama, en donde nos cuenta la vez que todos los Kaidos se enfrentaron a Buu en el pasado. En uno de esos combates, Buu logra absorber al Supremo Kaido del Sur, que era una amenaza sin duda para el demonio. Ya que en el anime se ve que su combate fue bastante parejo, incluso podemos deducir que estaba igualado al del Super Saiyan 2. Sin embargo, Buu bastante precavido logra absorberlo, dando nacimiento a Ultra Buu. En esta forma, su aspecto cambia rotundamente, volviéndose más musculoso e incluso se ve que es difícil para él controlar tal poder. Sin dudas, este Majin Buu es uno de los más fuertes superando el poder del Super Saiyan 3. También aparecería en un corto periodo de tiempo cuando Goku y Vegeta desprenden al Buu gordo dentro de su cuerpo. Majin Buu Gordo Esta etapa de Buu es la primera que la mayoría de nosotros conoció. Nos explican que llega a tener esta forma cuando Ultra Buu y el Sagrado Kaido Sama estaban combatiendo. Y Buu lo llega a absorber, pero a diferencia de las otras, no solo obtenía las técnicas del Sagrado Kaido, sino también su carácter y bondad. Desde este punto, Majin Buu se volvería mucho más tranquilo a comparación de sus anteriores transformaciones. Pero no dejaría de ser malvado del todo. Su fuerza bruta no incrementaría mucho, pero seguiría siendo demasiado fuerte. Buu se dividiría en dos partes, la buena y la mala. En esta forma, el Buu malvado en el anime sería de color gris y bastante flaco. Al dividirse este mismo, también se llevaría gran parte de los poderes del Buu Bueno. Ambos entrarían en un combate, pero su parte malvada le daría una paliza. El Buu Bueno, como último recurso, decidiría utilizar su técnica característica e intentaría transformar en chocolate a su contraparte. Sin embargo, el malvado Buu usaría eso a su favor, contrarrestando esa técnica. Y el que saldría perjudicado sería el Buu Bueno, comiéndoselo y dando nacimiento a un Buu mucho más poderoso. Al absorber a su parte buena, aparecería Super Buu, incrementando ampliamente sus poderes y siendo predominante a partir de ahora. Su poder sería similar o casi igual al de Kid Buu, según lo mostrado en manga y anime. Sin embargo, es superado por Gohan en su forma definitiva y Gotenks en Super Saiyan 3. Pero ambos se confiaron y también fueron absorbidos. Super Buu Gotenks Buu, al ser superado por Gohan ampliamente, aprovecha el momento y absorbe a Gotenks en Super Saiyan 3 y a Picoro, obteniendo las habilidades de ambos y también la inteligencia de este último. En cuanto a diseño, también se lo puede ver con el chaleco de la fusión de Gotenks, la antena de su cabeza se volvería más larga y su mano tendría 5 dedos, incrementando su poder a tal punto que Gohan, a pesar de sus intentos, reciba una paliza de parte de Buu. Super Buu, Gotenks, Trunks y Picoro absorbidos Al finalizar la fusión de Gotenks, debido a su tiempo, Buu cambiaría de forma, pero su diseño permanecería igual que el anterior, solamente que obtendría la capa de Picoro. Sin embargo, sus poderes disminuyen a tal punto que tanto en manga como anime, Goku le advierte a Buu que Gohan podría derrotarlo sin problemas. Super Buu Gohan absorbido Al sentirse acorralado por Goku y Gohan, Majin Buu utilizaría una parte de su antena que previamente le habían cortado para absorber a Gohan, obteniendo esta vez la vestimenta tan característica de Goku, convirtiéndose en ese entonces en el ser más poderoso del universo. Sería necesario la presencia de Vegito para hacerle frente. Incluso en su pelea, el poder de Majin Buu era tal que sería capaz de romper la realidad y abriría portales a otra dimensión. En el anime, también a pesar de perder la fusión de Gotenks, podía utilizar sus técnicas, como por ejemplo, el ataque de los super fantasmas, dando a conocer al Buu más poderoso del canon de la historia. Super Buu Picoro absorbido Quizás no conocías de esta forma de Buu, ya que es exclusiva del manga. Cuando Vegeta y Goku ingresan en el cuerpo de Majin Buu y salvan a Goten, Trunks y Gohan, queda solo Picoro por un corto periodo de tiempo. Por lo tanto, Majin Buu obtiene esta forma en la cual no solo tiene la capa de Picoro, sino también su traje y vuelve a tener dos dedos en su mano. Su poder sería prácticamente igual al de Super Buu, nada más que tendría las técnicas de Picoro y su inteligencia. ¿Vos la conocías? Majin Buu Entrenado Este Majin Buu aparece en Dragon Ball Super. Es un Buu que estuvo entrenando para ser un miembro del universo 7 en el torneo del poder. Sus poderes habían incrementado, pero no demasiado. Se podía ver cómo estaba a la par de un Goku en estado base. Sin embargo, era más rápido que el Buu gordo. Pero a pesar de eso, al final nunca lo pudimos ver en acción a un 100%, ya que se quedó dormido y no participó en el torneo. Un Buu que pasó sin pena ni gloria y quedó en el olvido. UB y Majin UB UB es la reencarnación del Majin Buu malvado que eliminó Goku con la Genkidama en Z. En Dragon Ball GT nos muestran a un Noob entrenando con Goku. Sin duda tenía un gran potencial, en el cual en la saga de Baby se fusiona con el Buu gordo, dando nacimiento a Majin UB. En esta etapa sería muchísimo más fuerte que el Super Saiyan 3 de Goku de Dragon Ball Z, pero lejos del Super Saiyan 4. Además podría utilizar la magia de Majin Buu, como por ejemplo la técnica de transformación de chocolate. También aparece en el manga de Dragon Ball Super, ayudando a Goku brindándole su energía, la cual sería de gran ayuda para poder derrotar al villano de turno, Moro. Por lo tanto, en un futuro va a ser un personaje bastante importante en la historia. Kid Buu Seno, Dabura y Janemba absorbidos. Este nuevo Buu es oficial y no canon, ya que aparecería en Dragon Ball Heroes por primera vez. Al ser poseído por una esfera oscura, Kid Buu aumentaría mucho sus poderes a comparación del Buu que conocíamos en su historia original, y se tendría que enfrentar a Dabura Seno, un Dabura distinto al que vimos en el pasado y muchísimo más poderoso. Kid Buu, al verse complicado en el combate, lo absorbe, obteniendo un diseño espectacular y aumentando considerablemente sus poderes. Posterior a eso, también absorbería ni más ni menos que al demonio Janemba, volviéndose el Majin Buu definitivo y quizás más fuerte que incluso cuando absorbió a Gohan, iniciando un combate con Vegito Seno. ¿Se imaginan que este Buu hubiera aparecido en la historia original? Sin duda hubiera sido un problema para todos los guerreros Zeta. ¿Vos lo conocías? Kid Buu, Kibito Shin y Babidi absorbidos. Estas dos transformaciones aparecen como cartas en el juego de Dragon Ball Heroes, en otras líneas de tiempo, Majin Buu los absorbe y obtendrá sus atuendos. Sin embargo, podemos deducir que sus poderes no incrementarían prácticamente en nada, incluso al absorber a Babidi, podrían disminuir. Por último, Majin Buu del juego de Dragon Ball Budokai 2. En este juego nos muestran cómo se vería Buu si absorbe a Freezer, Cell, Vegeta e incluso Ten Shin Han. ¿Se imaginan a un Buu absorbiendo a Freezer? Quizás con entrenamiento también podría alcanzar su estado Golden. Me pareció bastante interesante, por eso se los cuento. Estas son todas las transformaciones de Majin Buu que vimos hasta el momento. ¿Vos las conocías a todas? Si se me pasó alguna, me lo podés dejar en los comentarios. Sin duda, Majin Buu, como dije, fue un excelente villano y va a quedar en nuestros recuerdos. Hasta acá el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar un buen like y suscribirte para ver más videos así y activar la campanita así YouTube te notifica. También te recuerdo que me podés seguir en TikTok, que estoy muy activo en esa red social. Yo soy Raylay y nos vemos la próxima. Chau. 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 Chau.